¡Dale esto no carajo! ¡Dale grande! ¡Dale esto no vale! ¡Dale esto no vale! ¡Dale esto no vale! ¡Dale esto no vale! ¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo... ¿Qué os traigo? ¿Qué os traigo? ¿Y qué os traigo Nakamas? La review del capítulo 997. Ya está Nakamas, estamos a la vuelta de la esquina. Estamos, estamos. Un capítulo que la verdad corto no se ha quedado. O sea, ha sido un capítulo que ha tenido bastantes cosas impresionantes, se podría decir. No ha sido tampoco una epicidad aquí abrumadora, no ha sido un plot twist terrible, pero sí que ha habido cositas que nos han dejado bastante wow. Pero Nakamas, importante deciros porque quedan muy poquitas horas para esto. Estamos de Black Friday en Quinto Clothing. Nakamas, Quinto Clothing. ¿Y qué pasa? Pues que ya no es Friday y entonces ya no debería estar la oferta, pero la hemos prolongado hasta hoy, domingo, concretamente hasta las 12 de la noche hora española. Es decir, en 3 horas desde que se ha subido este vídeo, la oferta acabará. Si estás dudando en cogerte alguna de las camisetas, esta de Zoro, la de Trafalgar Law, la Quinto Clothing Basic, cualquiera de ellas, entra en la web, lo tenéis de lo primero de todo en la descripción, nakamasquintoclothing.com y aprovechad que estamos de ofertas porque mañana volverán los precios normales. Así que echad un ojito a la web ahí debajo, nakamas, y aprovechad para triunfar. Aprovechad, nakamas, Zorokun, Zorokun. Y se supone que yo he estudiado marketing y publicidad. Si no estáis suscritos, nakamas, ahí abajo también tenéis el botón para darle a la suscripción. Yo os lo agradecería muchísimo, nakamas, que hay que seguir creciendo. Y ahora sí que sí, una vez dicho esto, empecemos con el capítulo porque hay mucho que hablar. Ya al inicio del capítulo, la primera viñeta, ya no la primera página, la primera viñeta nos manda a la mierda absolutamente toda teoría de que si Ivankov, de que si el ejército es revolucionario, que si no sé qué, que cuidadito. Yo sigo sin descartarlo, pero de momento esta ocasión que se nos dio para creer que Ivankov podía estar por ahí no sé qué, vale, pues no, todo a la mierda. Vemos a Sanji en un acto de buena fe y de gilipollas porque no es la primera vez que por ser así de bueno el tonto de Sanji acaba mal parado. Vemos pues que escuchaba unos gritos de una mujer que le estaban quitando el lazo este que envuelve el kimono, entonces claro, si se quita eso pues va a acabar desnuda y no sé qué. Entonces Sanji se desvía del grupo Jinbei Luffy, un grupo del que no debería de haberse desviado teniendo en cuenta lo que posiblemente se venga más adelante, pero bueno, él no puede evitarlo. Se desvía y de repente ve como detrás de una puerta semitransparente está pasando lo que cree que está pasando, es decir, lo de que le está quitando el lazo. Entonces Sanji rápidamente rompe de una patada esa puerta para intentar evitar que esa situación surja y ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Sorpresa! Cae en una trampa. Queda como atrapada en una especie de telaraña que previamente estos que han puesto la trampa habían preparado y de hecho tanto la mujer como el chico que se suponía que estaba quitando el lazo, los dos le meten una doble patada en la cara que bueno, en principio no debería ser algo especialmente problemático para Sanji, ¿no? Pero bueno, en el momento vemos que efectivamente le golpea, sale sangre, cae al suelo y acaba enredado, es decir, un poco de problema sí que tiene. ¿Que pueda salir de ello fácil o no? No lo sabemos. Ahora lo interpretaremos, pero en problemas está. Seguramente quien haya creado esta telaraña es este personaje raro de aquí, Iván Kov, obviamente, es obviamente Iván Kov que se ha cambiado de cuerpo. No, pero bueno, parece ser que debe ser usuario Smile de la araña, no se nos confirma, no aparece en ningún lado, simplemente que bueno, como hay telaraña de por medio, y tiene un cuerpo un poco extraño, así que podemos entender que o bien es usuario de Akuma no Mi, o como viene siendo en todo este arco de Wano, seguramente sea un usuario Smile de la araña. Este tío le dice a Sanji que eso le pasa por meterse donde no le llaman, la otra chica está diciendo, oh vaya, Kurosino Sanji, 330 millones, pues para tener esa recompensa no se ha hecho tanto el wow. Está así como un poco burlándose de Sanji, y Sanji dice algo que me gusta bastante, porque puede dar a entender que cuando quiera se libra de esta situación realmente, y es que dice que si le sueltan ahora les perdonará lo que ha hecho y lo dejará pasar, sin embargo que si no lo hacen tendrán problemas. Esto a mí me da a entender que Sanji si quiere activa el Diablo Jambe, sale fuego, quemaría la telaraña esta de mierda y ya acabaría libre. ¿Qué pasa? Que no están solos, están con quien aparentemente es la jefa de estos, están con Black Maria, un tobiropo. Aquí ya empieza a haber problemitas. Y es que claro, yo creo que aquí todos nos hemos encontrado con el mismo problema. Si fuera un tobiropo cualquiera, yo que sé, Uhu Isu, Sasaki, cualquiera de estos, Page One, diríamos, bueno, posiblemente no haya problema. Luffy, o sea, Sanji, perdón, tiene el nivel para enfrentar un tobiropo y ganarle relativamente fácil. ¿Cuál es el problema? El de Sanji durante todo One Piece, que es una mujer y sabemos que Sanji no las toca. Dudo que en este arco de One no vaya a ser en plan el giro ahí de la hostia, Sanji decide romper sus ideales. No, en One Piece y romper ideales, sobre todo dentro de los Mugiwaras, sabemos que las cosas no funcionan así. Y en lo personal, dudo mucho que vaya a hacerlo. Entonces, el problema de Sanji no es la fuerza de Black Maria o de los usuarios Smiles, sino pues el hecho de que sea mujer. Y bueno, realmente esta situación nos la dejan un poco así, pero quiero intentar teorizar un poquito y es que Black Maria seguramente tenga una Akuma no Mi Zohan prehistórica, pues como todos los demás tobiropo que conocemos hasta la fecha, y muy posiblemente también esté relacionada con el tema de arácnidos o de seres con más de dos o cuatro piernas. Básicamente porque estamos viendo que Huishu posiblemente tenga el dientes de sable y tiene un escuadrón felino. Sasaki tiene escuadrón acorazado y él posiblemente sea un dinosaurio acorazado. Pues esta mujer, Black Maria, muy posiblemente, si hemos visto que hay telarañas de por medio, un tío un poco con un cuerpo raro que puede dar a entender que tiene la smile de la araña y demás, puede ser que, basándonos un poco en la lógica, Black Maria tenga alguna especie de Zohan prehistórica de una araña muy gigante o de algo extraño. Es que un calamar no diría, porque un calamar como tal es un ser de agua, y entonces los seres de agua no suelen normalmente tener Zohans. Es un poco raro, pero bueno, yo creo que puede ir por ahí los tiros, porque además hasta ahora diría que no se han visto a las piernas de Black Maria en ningún momento. Pero bueno, terminamos con esta situación y dejamos ya a la siguiente, la cual es Luffy y Jinbe, pues que precisamente se dan cuenta de que Sanji no está. No pasa nada especial en esta viñeta, simplemente dicen, coño, si Sanji no está, y siguen avanzando y ya está. Pero se nos presenta a dos smiles nuevos, que estos sí que tienen pinta de ser un poco más fuertes que todos los mierdas que nos hemos ido encontrando antes, pero en lo personal dudo que vayan a tener también problemas Luffy y Jinbe contra estos. Todavía no se han llegado a cruzar, pero informan a uno que se llama Poker, que tiene la smile de la serpiente, y a otra persona al lado que tiene la smile del gorila, la cual es una mierda porque está sin brazos, tiene los brazos dentro del gorila, dicen que Luffy se acerca hacia ellos, y entonces el usuario smile de la serpiente, Poker, dice, oh, 1500 millones, está bien, pero ahora no es momento de elogiarle, vamos a cazarle y seguramente así consigamos un puesto en el tobiropo. Es decir, estos dos tienen pinta de que van a por Jinbe y a por Luffy, pero a ver, son de smiles, no... Joder, que no van a conseguir nada, o sea, quiere decir, se les pondrán delante, intentarán plantarles cara, cogerá Luffy y Jinbe, pum, incluso Luffy igual te hace un hagi del rey y no tiene ni que esforzarse en pelear. Queda una viñeta que es muy graciosa, antes de que ya empiece todo lo epicardo del capítulo, porque todo esto es un poco de transición hasta el momento interesante, ¿vale? Y es que vemos que de repente Luffy y Jinbe se encuentran con antiguos aliados de Udon, exprisioneros de la... de Udon, que le dicen, oye Luffy, subid por aquí, os hemos preparado unas escaleras artificiales por las que podréis subir mucho antes a la azotea y encima sin enemigos, no sé qué. Entonces Luffy dice, oh, muchas gracias, ¿vale? Y pasan olímpicamente de ellos y Jinbe y Luffy suben por las escaleras normales. Y ahora vamos al escenario principal, Nakamas. Ya sabéis, Onis de hielo, los Muigwaras y todo esto. Y Zoro está mirando al agujero por el que ha subido antes Kaido y por el que recientemente ha subido Big Mom para llegar a la azotea a donde Kaido también. Y Zoro lo ve y dice estar un poco más tranquilo, se le ve, y dice, menos mal que esta vieja no ha decidido incordiarnos. Pero entonces de repente vemos que Zoro sigue mirando el agujero y se queda como un poco mosca, como que algo que ha visto ahí en el agujero o algo que ha visto caer del agujero no le ha molado mucho la cosa. Vemos por un lado que uno de los jefes de Alkuza, el que había sido contagiado poco a poco, va siendo bastante más Oni de hielo, en plan que ya llega al punto de empezar a perder la consciencia y de hecho tiene enfrente a Hyogoro. Vemos que Queen dice, adelante Apu, escapa, no sé qué, que tienes el antídoto, jaja, un poco irónicamente y como riéndose y divirtiéndose. Mientras tanto, Apu y X-Drake están como chocando espadas y bueno, peleando un poquito tal, hasta que llega Tito Zoro, que ya se ha puesto serio de verdad, y bueno, ya empieza, ya empieza la cosa aquí. Vemos esta imagen que es brutal, que yo al principio creía que se estaba haciendo un harakiri, o sea, que se estaba clavando la espada y no entendía por qué. Pero bueno, ¿vale? Vemos esta imagen, yo primero pensando eso, pero luego resulta que no, que está haciendo la clásica de Zoro, que Brook también ha hecho en algún momento. Espera, no, no, no lo digo, lo hago. De repente, ¿eso qué hace? Coge y llega a Apu, ha metido el gran tajote a Apu. La imagen es un poco confusa, porque parece, no lo creo, será simplemente un salpicón de sangre que justo coincide que cae por aquí y tapa parte del brazo, pero parece realmente que le ha cortado todo el brazo, cosa que en lo personal dudo, pero no descartemos que efectivamente se lo haya cortado. No sé si decir que le llega a derrotar o no, me parecería muy locura decir que Zoro, de un ataque, ha derrotado a un Supernova. Me encantaría que fuera así, pero me parece un poco locura decir que de un ataque. Esto ya habla mucho de Zoro. Pero bueno, lo importante es que a raíz de ese ataque que aparentemente derrota a Apu, hace que suelte el frasco del veneno, o sea, del antídoto, perdón, un antídoto que cae en manos del propio Zoro. Y de repente viene Chopper corriendo donde Zoro, y el mismo Zoro coge y se lo da. Esto es un detalle muy bonito porque antes de que pasara todo esto, Chopper ya había empezado a ir corriendo donde Zoro. No es haki de observación, que os veo venir. Será simplemente que Chopper es muy listo, ha visto lo que iba a hacer Zoro, sabía que iba a pasar esto, y entonces él ya se ha apresurado a ir. Entonces todo ha salido perfecto, y le da el antídoto en una conversación cortita, pero preciosa. Zoro dándole la espalda a Chopper dice, ¿Puedo dejarte al cargo de este piso sin que mueras? Chopper dice que claro que sí, que es más, que ya sabe cómo funciona este virus, ya tiene casi la cura en mente. Zoro sonríe y dice que no esperaba menos. Aquí vemos a Zoro confiando, por muy débil que sea Chopper, da igual. Zoro confiando plenamente en su médico de a bordo, en Chopper. Entonces llega el momento inicial de gloria de Chopper, porque estoy seguro de que en este arco va a tener mucho protagonismo Chopper, pero bueno, de momento vemos que se sube como a un altillo con fuego cerca de él, Brook acercándole algo con fuego por aquí, y dice que todo el mundo le escuchen, que ha encontrado la cura del virus, sabe cómo funciona y sabe cómo recrear ese antídoto. En resumen, que se anula con el fuego y con el calor, porque este virus se mezcla con unos gases del cuerpo, haciendo que se enfríen y entonces es cuando se va propagando. Entonces, si tú le das calorcito al cuerpo, el virus se propaga menos. Y bueno, ¿qué más? ¿Os parecía buena dosis aquí de Chopper Zoroepicidad? Pues no va a ser suficiente, porque esto a Queen no le hace ninguna gracia, prepara su bazooka y dice, Maldito Apu, eres un inútil, y tú, maldito mapache, cállate, porque eso no es así. No funciona así el antídoto, que en realidad sí funciona así, pero obviamente a Queen le está dando rabia y no quiere que se descubra el antídoto. Entonces, de repente, coge el bazooka, está dispuesto a disparar a Apu, a Chopper, a todo el mundo, pero hay alguien, otra vez, que se le impide cortando desde la lejanía el arma de Queen, cosa que deja a la calamidad muy loca, con la clásica cara que ya estamos muy acostumbrados a ver en Queen. Y vemos que efectivamente es Zoro, señalándole con la katana, muy enfadado además, y gritándole que cómo que si jugara esto, que si jugara la otro, que Zoro no ha venido aquí a jugar, no ha venido a esta maldita isla a jugar, ha venido a derrotar a Kaido, al que se dice ser el pirata más fuerte de todo el mundo. Zoro, 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 ya está, ya está, relaja, puedes guardártela, puedes guardártela, ya está. Y tras decir esto, casualidad, ¿vale? Hay un gran terremoto en todo Onigashima, que deja a todo el mundo loco, es más, incluso Brook y tal, le pregunta a Zoro, oye, esto es el haki del rey, que lo acabas de hacer. Ya, coño, ya todos estábamos como, pero no, no era el haki del rey, ¿vale? Es un tremendo estruendo, pues que más adelante veremos qué es, pero Zoro, él mismo dice que no, que él no ha hecho eso. Aún así, primera referencia a que Zoro puede tener el haki del rey, Nakamas. Y vemos que Robin le dice a Zoro que entiende por qué se ha puesto así de serio, ¿vale? Y es porque ambos han visto como, de ese agujero que dejó antes Kaido, que os he dicho que Zoro ha visto algo raro ahí, es que ha visto caer el brazo de Kiku. Oye, se podría decir que Kiku ha ido al piso de abajo a echar una mano. No, claro, pero es que tú imagínate la situación, o sea, estás ahí peleando con lo tuyo, los onis de hielo, no sé qué, no sé qué, de repente te va por medio de arriba y ves el brazo de Kiku caer, pues te quedas todo loco. Y aquí Zoro nos deja las intenciones suyas muy claras, ¿vale? Y es que mira al agujero otra vez y dice voy retrasado, ya la gente va subiendo poco a poco ahí y yo ojalá pudiera volar, porque es que no tengo cómo llegar ahí, pero hay un problema, y es que por mucho que quiera subir directamente va a haber gente que me lo va a impedir. Y mientras dicen esto, nos enfocan a Queen y a King, dos calamidades que lógicamente no le van a permitir a Zoro subir. Pero Oda no se suele quedar corto haciendo referencias, ¿vale? Y es que no es casualidad que diga Zoro, ojalá puedo volar. Y después de esto, lo siguiente en aparecer es justo Marco el Fénix, ¿vale? Que aparece donde Zoro, donde Robin, y tal, y dice, oh, sois los mugiwaras, sois piezas clave en esto, no sé qué, ¿cómo puedo echaros una mano? Y ya está, y nos cortan esa viñeta y vamos a otro lado. O sea, Nakamas, Marco el Fénix puede volar, Marco el Fénix tiene nivel para enfrentarse a una calamidad. Sinceramente creo que sin ningún problema Marco va a ayudar a subir arriba a la ZODA a Zoro, quien ha dejado claro, ya ante Queen, y ya lo ha dejado más veces claras antes, pero las estamos dejando pasar de que Zoro no quiere enfrentarse a Queen. Zoro no quiere enfrentarse a King. Zoro quiere enfrentarse al puto Kaido. No lo estoy diciendo yo porque sea un puto fanboy de Zoro, lo está diciendo el propio Zoro. Entonces de primeras huele mucho a un enfrentamiento entre Marco y King. Marco subirá arriba a la azotea a Zoro y evitará que sea King quien intente evitar eso precisamente, y ahí tendremos el duelo de pajarracos voladores. No sé cómo Marco lanzará a Zoro hacia arriba, imagino que al principio volará y luego ¡pum! lo lanzará o algo así, no es la primera vez que lanzan a Zoro por los aires. Y ahí se quedará Marco enfrentándose a King. Con Queen no sé qué puede pasar, pero no me extrañaría tampoco que los demás Mugiwaras todos juntos, es decir, Nico, Robin, eh, perdón, Brook y Chopper, los tres que están en el piso de abajo, intenten frenar a Queen. No sería algo tan locura. Entonces creo que por ahí pueden darse las cosillas. Y efectivamente, Nakamas, Zoro llegaría arriba junto a Keith, posiblemente Lo y Luffy, y bueno, Kaido y Big Mom que ya están arriba. Madre mía, Nakamas, cómo se va a poner Wano. Quitando este pequeño inciso, volvemos al capítulo y nos enseñan como diferentes viñetas, tanto de los propios piratas corazón, es decir, los piratas de Lo, que están todavía en el submarino diciendo que por el terremoto no se pueden acercar a Onigashima, Luffy y Jinbe se dan cuenta también del terremoto, Nami y compañía. O sea, vemos como que hay muchos bandos que destacan el terremoto. Oda nos está dando a entender que está pasando algo no en un punto en concreto, sino en todo Onigashima. Y entonces ya vamos a donde Yamato, ¿vale? que está llevando a Momonosuke a un puerto, a una de las esquinas de Onigashima, porque lo que quiere es poner a salvo a Momonosuke llevándola a la capital de las flores, es decir, meterle en un barquito y ale, tiramos para la capital de las flores y salvar la vida de Momonosuke. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente se acercan y ven que no hay barcos. Es más, no es que no haya barcos, es que no hay ni agua. Si no, uno entiende qué está pasando y le pregunta a Yamato que por qué no hay agua ni nada. Entonces Yamato, antes de que nos enseñen la gran imagen, la locura de imagen, explica que un dragón, en este caso Kaido, cuando está peleando y cuando está volando por el cielo puede crear algo llamado nubes de flama, nubes de fuego, nubes ignífugas, ignias, como queráis llamarlo. Básicamente, unas nubes de fuego capaces de hacer flotar y elevar cosas. Y aquí Nakamas termina el capítulo con una imagen de Onigashima rodeada de nubes de fuego creadas por Kaido que están elevando la propia isla de Onigashima para llevarla a la capital de las flores y ponerlo encima, destruir casi toda la capital de Wano, poner ahí la nueva capital que sería Onigashima y Kaido cierra el capítulo diciendo que a partir de ahora en cuanto esta isla caiga sobre la capital de las flores comenzará el nuevo mundo que él quiere crear, un mundo de violencia. Vemos que Kaido realmente es una de las mayores representaciones de los piratas rocks a diferencia de Shirohige por ejemplo o Big Mom que tampoco es tan tan violenta Kaido quiere implantar totalmente un mundo de violencia cuya capital sea Onigashima en medio de todo Wano. Y con esto Nakamas termina el capítulo pero esta última parte da mucho que hablar ¿vale? Y es que ya os suelo destacar en muchas ocasiones que en todos o casi todos los arcos de One Piece siempre hay algo que actúa como delimitador de tiempo es decir de que si pasa esto antes de que Luffy derrote al villano todo se va a la mierda por ejemplo Isla Jojin el barco Noah está cayendo tienen que frenarlo pero primero tienen que derrotar a Jody Jones en Arabasta la bomba que iba a reventar todo el país de Arabasta que al final Pel se la lleva para arriba en Marineford la ejecución de Ace en Impel Down que no se lleven a Ace a Marineford en todos los arcos hay algo que actúa como limitador Nakamas tenemos el limitador de Wano definitivo hasta ahora no sabíamos si podía ser Momonosuke que iba a ser ejecutado o cualquier cosilla ya lo sabemos el tiempo límite es derrotar a Kaido antes de que alcance Onigashima a la capital de las flores y ahora Nakamas entiendo que muchos os preguntaréis joder pero si Kaido es derrotado mientras Onigashima está en el aire luego las nubes de fuego se irían a la mierda y Onigashima caería y del impacto moriría prácticamente todo el mundo pueden pasar dos cosas la primera que One Piece como siempre sea mera ficción y ya está y realmente la caída caiga en agua y no muere nadie y segunda opción que yo creo que es la más lógica y sería un poco más épica es que no caiga Onigashima pero ¿por qué no cae? porque al igual que Kaido puede morir o caer derrotado y que desaparezca eso puede aparecer alguien con el mismo poder ¿no Nakamas? igual esto es venirse muy arriba ¿vale? y poner muchísimas esperanzas y responsabilidad en Momonosuke alguien que todavía no tiene mucho poder despertado pero no me parecería una locura tampoco que hemos visto que Momonosuke puede hacer esto de las llamas o sea de las nubes de fuego lo hace empujazar cuando se asusta crea nubecitas de fuego por las que va corriendo esto claramente es una referencia a este poder de Kaido la pregunta es Nakamas Momonosuke sería capaz al final de este arco de Wano de intentar despertar ese poder lo máximo posible dentro de su potencial actual y conseguir igual no llevar la isla otra vez a su sitio pero amortiguar mucho la caída o evitar que sea tanto destroce algo así Momonosuke podría hacer yo creo que va a ser así por el simple hecho de que nos han presentado el poder de Momonosuke que resulta que es igual que el de Kaido no es que solamente sea un dragón es que puede hacer exactamente lo mismo esas nubes de fuego por algo será luego otra cosa Nakamas que quiero comentaros es que claro si Onigashima está en el aire ahora pensamos joder ya no puede llegar nadie más a no ser que sea alguien volador o alguien que pueda volar pues yo que sé dragón con la coma no mire el viento vale pues si eso podría pero en principio ya nadie puede entrar a Onigashima no puede haber barcos que entren entonces ya no deberíamos esperar más visitas presuntamente por un lado efectivamente podemos simplemente pensar que no va a haber más visitas y yo creo que es lo más obvio pero todavía no nos podemos cerrar a ello por un motivo muy sencillo y es que puede ser que ya hayan entrado a Onigashima antes de que vuele dos detalles uno y un poco curioso es que en esa imagen de Onigashima volando hay justo una imagen de un barco un único barco que está cayendo no sé si será mero diseño que Oda ha querido hacer un barquito ahí pues porque si ya está o que sea un barco de alguien aliado y por otro lado recordemos que Tama llegó más tarde que todos los demás mugiwaras la alianza los piratas bestia y todo llegaron más tarde en presuntamente un barco enemigo si Tama ha llegado y ya está ese barco enemigo por cojones también tiene que estar que pasa que es un barco enemigo según dice Tama yo ya os comenté en la review anterior que podía ser sin ningún problema el barco de los revolucionarios el barco de Shanks el barco de yo que sé o sea cualquier barco que tiene un dragón en el mascarón de proa y Tama puede entender que es un enemigo porque es un dragón caído es un dragón y ya está o cualquier otra cosa quiero decir a partir de ahora mismo ya no puede entrar más gente a Onigashima pero puede ser que ya haya entrado gente de antes pero todavía no lo hayamos visto y nada más Nakamasuelis hasta aquí llegaría esta del capítulo 997 os agradecería muchísimo Nakamas que regalaseis un like y como os he dicho al principio os suscribáis y recordad lo que os he dicho también al principio Nakamas quinto clothing pronto acaba en la oferta pronto acaba nuestro Black Friday si queréis haceros con la camiseta envíos mundiales ¿vale? mundiales a todo el mundo ¿vale? México Argentina Panamá Uruguay Kubala Lumpur yo que sé donde queráis Nakamas donde queráis mundiales es mundiales es a todo el mundo ¿vale? pero podéis en cualquier lado del mundo Nakamas obtener la camiseta quinto clothing ahora de rebajitas pero por poco tiempo muchísimas gracias por ver este vídeo Nakamas espero que os haya gustado tanto la review como el capítulo y nada más un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo hasta la próxima la próxima que te vayas